Seguimos hablando del caso de Daniel Sancho, en este caso la última hora está situada en Tailandia con la llegada de su padre Rodolfo Sancho, precisamente este ha hecho una serie de peticiones y ha mandado un recado más bien público respecto a lo que se está diciendo de Daniel. Por otra parte tenemos que analizar el tema de la autopsia de Edwin Arrieta, el tema de los móviles que no termina de estar del todo claro y algunas noticias más que en este caso rodean un poco a la cárcel de Cosamuy. Este titular dice errores, despistes, pasos en falso, las novedades complican todavía más el caso de Daniel Sancho. Sí, complicaciones, errores que de repente no estaban pero ahora sí, una serie de despistes, de olvidos, información que la policía en un principio no tenía pero luego sí, aparecen más cosas, hay contradicciones de Colombia y en fin, esto es el cuento de nunca acabar. Bueno, ya lo hemos dicho, Rodolfo Sancho llega a Tailandia, de momento no se ha hecho público pero vamos, tiene que estar al caer. Él va a hacer unas declaraciones a la prensa, las primeras públicas desde que sucediese todo esto. Mientras tanto, pues siguen apareciendo noticias que a mí me parecen un poquito peligrosas sobre el patrimonio que tienen los padres, tanto Rodolfo como Silvia Bronchalo, los padres de Daniel Sancho. Bueno, lo llaman sangría económica, es verdad que hay un poco de amarillismo en los titulares, que sí, que tienen miles de euros pero que poquito patrimonio. A ver, yo ya lo dije, en su momento, bueno, pues se habló de que prácticamente esta familia que tenía mucho poder y mucho poder económico, esto era lo que decían medios internacionales y la versión que se trasladó hacia Colombia. Lo cierto es que son gente bastante normal, es verdad que Rodolfo Sancho ha trabajado un montón, puede tener un patrimonio económico, bueno, pues desahogado, pero tampoco que le resuelva la vida. Por su parte, Silvia Bronchalo es autónoma y, bueno, pues está sometida a pagar impuestos cada trimestre y cada año, que tampoco le sobra el dinero, quiero decir. El caso es que, bueno, pues se han filtrado una serie de datos, que si Rodolfo tiene una productora, pero esta productora iba a empezar a hacer cosas con la de la serie El Ministerio del Tiempo, pero luego no. A mí, como digo, esto no me gusta un pelo por donde se está llevando. Revelar los patrimonios o el dinero que tiene la gente en países latinoamericanos es bastante peligroso y en España, aunque tengamos más tranquilidad, pues tampoco me parece lo más adecuado, ¿no? Rodolfo Sancho va a Tailandia, pero antes ha querido hacer un llamamiento público. Un llamamiento público que denota una de las cosas que ya intuyamos desde un principio y es que Daniel Sancho se habría puesto en contacto con varios de sus amigos, gente de su entorno, antes de ser detenido. No serían uno, no serían dos, serían varios. ¿Por qué hace esta petición Rodolfo Sancho? Bueno, pues porque ya son tres los testimonios que han nacido a partir de todo esto, de todo lo que tiene que ver con el crimen de Edwin Arrieta. Tres testimonios desde Colombia que dicen, bueno, pues haber hablado con el cirujano colombiano en momentos antes de que falleciese, de que se cometiese el crimen. Claro, ha salido la hermana, ha salido una amiga, esta amiga habló con Daniel Sancho, ha salido otra amiga, de repente... Esto no gusta, esto de cara a un juicio pues no es muy bueno. Y es una baza que puede aprovechar, digamos, la defensa de Daniel Sancho. Entonces, frente a todas estas informaciones que están saliendo ahora, yo entiendo que Rodolfo Sancho pues haya dicho, prudencia, por favor, no salgáis. Que la gente piense lo que quiera. Porque puede haber algo importante en esos testimonios y sobre todo en esa teoría que ya hemos comentado sobre un supuesto colaborador, un supuesto perpetrador, una tercera persona involucrada en todo esto. Porque matemáticamente sigue siendo imposible la cronología que hace la policía del crimen de Edwin Arrieta. La llegada de Rodolfo Sancho a Tailandia va a ser importante. Es verdad que, bueno, se había especulado con que se podían mudar allí para de alguna manera cuidar a Daniel. Cuidar, una palabra, bueno, que en este contexto podría tener bastantes acepciones. Y creo que ya sabéis un poco por dónde voy. Es difícil que vayan a comprar una casa en Tailandia. Los precios se sitúan entre los 250.000 y los 300.000, al menos por esas zonas. E incluso les puede salir más barato el hecho de ir y venir y pasar temporadas. El problema es si de repente no hay nadie en Tailandia. Alerta, vamos a decir. En cualquier caso, el 30 de septiembre, Daniel Sancho sí podrá abrazar a sus padres. Recordemos que hasta ahora únicamente había visto a su madre por un cristal, pero en prácticamente un mes pues podrá tener una especie de vis-a-vis junto a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Todo esto sí, bueno, tiene que ver un poco con el buen comportamiento y demás. Yo ya os digo que desde Tailandia se está cuidando todo esto absolutamente. Se están filtrando los datos que mejor dejan al país en cuanto a derechos humanos y demás. Ayer, y poco se habla, voy a recuperar ese testimonio porque me parece interesante. Ayer hubo una persona en el programa Código 10 de Nacho Abadi y David Aleman que se despachó a gusto contra Tailandia y dijo lo que no se puede decir en un contexto políticamente correcto. Y dijo las verdades del barquero. Y bueno, aún así sigue habiendo una esperanza. Recordemos que el cumpleaños del rey es en julio y el juicio probablemente se celebre unos cuantos meses antes. Pues parece ser, no sé, esta noticia la he leído un poquito el cumpleaños de la reina de una de las mujeres del rey que puede ser también importante para condonar la pena de muerte. Yo ya descarto un poco la pena capital pero igualmente sigue habiendo cosas que en este caso no terminan de concluirse de la manera que deberían hacerlo. Aquí tenéis otro ejemplo Espejo Público Bueno, pues hace eco de los privilegios que podría tener en la cárcel vis a vis de dos horas. Esto se refiere a lo que he dicho del 30 de septiembre y lo de la comida a domicilio que ya se contó en su momento. Esto de la comida a domicilio no es que tú vayas a pedir un globo o algo así, no. Hay una lista y esa lista pues me imagino yo que no habrá cocina suficiente en la cárcel o por temas de intolerancias a determinados alimentos pues eso tenga que venir un poco de fuera. Pues así están las cosas. Ahora tenemos que pasar a otro tema un poquito más... Bueno, que a mí me gusta más pasar por encima de esto es el tema de los restos de Edwin Arrieta. Como sabéis, una de las partes principales que sería lo que arrojaría totalmente toda la luz al crimen y realmente culpabilizaría con el 100% a Daniel Sancho porque recordemos que las autopsias que ahora mismo se han hecho a las otras partes todavía no han sido concluyentes. Un experto, un forense dice sobre los resultados de la autopsia Edwin Arrieta que cree que Daniel Sancho oculta algo. Que oculta algo pero no que... Bueno, os voy a comentar un poco lo que dice. A ver, una de las principales una de las principales cosas aquí es el tronco de Edwin Arrieta. Esa parte de su cuerpo todavía no se ha encontrado. Yo ayer veía al doctor Gaona decir que cuanto más tiempo pase pues evidentemente es peor. Si esa parte se ha tirado al mar los carroñeros podrían hacer de las suyas y evidentemente nunca encontrarse. Y lo que nos dice lo que nos viene a decir Luis Montel este forense es que una autopsia no puede ser concluyente sin esa parte cuando además lo que se ha mostrado ha sido una camisa. La cabeza puede mostrar síntomas de un golpe y demás pero no el crimen en sí. Yo sigo diciendo que a mí me parece si compramos toda la versión de la policía de que el crimen ha sido totalmente premeditado pues habría que preguntarse también si de qué manera porque ya más allá del desmembramiento que lo han justificado con las habilidades culinarias de Daniel Sancho más allá de eso el resto de cosas no nadie se ha parado a pensar que está prácticamente hecho por un profesional y estudiado al milímetro aquí está el X y de la cosa aquí es lo que bueno no se quiere comentar porque al final terminamos por ser políticamente correctos y bueno pues hay cositas que que es más fácil digamos decir blanco o negro que gris marengo y sí yo soy un poquito de esta teoría de esta tercera vía no de un doble ni nada parecido pero sí de que evidentemente este crimen tuvo que ser cometido con colaboración y es ahí un poco donde la policía debería seguir indagando porque porque bueno pues teorías hay e interpretaciones para dar y tomar yo incluso tengo la mía que nunca la he dicho aquí y que no es culpa a Daniel Sancho pero bueno nos daría digamos otra visión de lo que está siendo este caso ya voy a terminar simplemente haciendo mención a los medios colombianos verdad porque con todo esto de los móviles he tenido tiempo un poco de repasar un poco lo que habían dicho esas tres últimas personas la hermana Bibi y una tal Samira que ha aparecido a última hora sobre sus testimonios es verdad que en principio podrían concordar pero también es verdad que el tema del móvil va a ser un poco como algunas de las primeras declaraciones que hizo la hermana que se hicieron desde Colombia y que luego no han concordado con algunas cosas que se han dicho desde Tailandia pero que se han comprado igualmente como si fueran como si fueran coherentes estaremos atentos a esto ya os digo tengo preparado el vídeo de la cronología lo estoy editando por si salen por aquí nuevos datos comprobando absolutamente todo y como siempre pues gracias por el seguimiento y por estar ahí lo que sea lo que sea que sea